No te sientas aquí, yo estoy en un escenario con mi personalidad y talento Es lo que va avenir Como resumirote que usted tiene un amigo de Lenny La vida es un bufet y yo te suicido El secreto que me pedirán Tiene un amigo de Lenny Lo servicio es nuestro orgullo Es el jefe, lo llené Hay que pedir siempre de lo mejor Y otra poco más te va a clavar Algo de la lisa y todo de la fe Voy grande a dudarte Tienes un amigo breve en mí ¡Buah! 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 ¡No! 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 De donde puede el Esto parece... En el sobrero allí ¡於 puedo ser! ¡Mirena a mí himacha! Y quien puede A ver cada ropa que yo ¡Y a las chicas desaparecen! ¡Sorprendidos! No te voy a soltar Estj 67 a responder Nunca es una buena Minga A encuentro Disa Genición ¡Tu periódicoexo4 bursts con fuerza magica! ¡Mira! ¡Mira!